No se creen, no somos lo que creen, no somos lo que creen Somos criaturas semestrales, cantamos oh 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 No se creen, no somos lo que creen Que no somos lo que creen Somos criaturas semestrales, cantamos oh 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 No se creen, no somos lo que creen Que no somos lo que creen Que no somos lo que creen Que no somos lo que creen Somos criaturas semestrales, cantamos oh 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 Como distintos terrenales, cantamos oh 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 ¡Un grito! 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 Vamos un poco en los dos asuntos, en este momento Necesito que salga los seres grandes ¡Suscríbete al canal! 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 No vendamos el, ya estamos y acabamos con el miedo Sin embargo puedo empezar, no tienes que esperar Nunca pensé en consecuencias, ya no voy a pasar Ya no soporto el otro, solo vivo, solo vivo Y tú la tienes, me da que no te va a faltar Que si te que me cubre su piedra, que si es un malignor Y te ojalá, no te da mal la unión, que no te marquemos Y tú lo tienes, no te va a faltar Y sigue el hombre, sigue, no sigue, 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 sigue Chica, que me dejo vivir, que tú no te gales Y tú la tienes, me da más, ya no lo siento Y conmigo amando tu vez tan seguro que sería yo ninguno Moraste como arena por el viento Y trataste de llamarlo con tu miedo Y conmigo amando tu vez tan seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!